la historia se escribió así 25 de mayo de 1936 muere horacio vázquez un día como hoy en 1936 murió en tamboril el caudillo horacio vázquez que había sido varias veces presidente de la república uno de los más carismáticos líderes dominicanos de todos los tiempos horacio vázquez tomó las riendas del estado a la salida de las tropas norteamericanas del país el 12 de julio de 1924 gobernó hasta ser derrocado por crujillo quien mediante un golpe de estado iniciado el 23 de febrero de 1930 comenzó el período más nefasto que registran los anales de la historia dominicana eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así